Los parches de la nueva actualización que muchos pensábamos que iba a ser sobre Dark Phoenix Pero no, fue sobre X-Men en general, agarrando otros cómics Ya llegó por fin, la nueva, los nuevos parchecillos Lo más seguro es que cuando estén viendo este video Esté en mantenimiento el juego, ya se lo están viendo un día después O más de un día después de haber subido el video Ya pueden entrar a jugar, ya está la nueva actualización Y tengo que comentar que hay cosas muy interesantes Aparte de lo nuevo que va a entrar Así que vamos a hacer este video rápido, conciso, pero bastante preciso Así que vamos a continuar con la nueva actualización de los X-Men Tenemos que nos han agregado tres nuevos personajes El primero que tenemos es Iceman Que se puede adquirir en la tienda Este va a ser estilo Emma Frost Se va a poder adquirir de la misma manera comprando paquetes Tenemos que de liderazgo tenemos Reduce recarga de habilidad Ya teníamos bastante tiempo que un personaje no tenía este liderazgo Ya luego veremos la review y veremos que es lo que tiene Tenemos al primer personaje de paga exclusivo de Biosgenes Que es Jubilo Es chica Esta que fue, este fue detonante también Detonante Y tenemos por aquí Todos los aliados incrementa la resistencia mental Bueno, no sé por qué meten resistencia mental en este juego Y por último tenemos a Bishop Que es un personaje que tanto puedes conseguir sus Bios en el laboratorio En el paquete de Bios O en brechas dimensional Que, ojo que entra una nueva brecha dimensional al juego Y también nos añaden Obviamente Un nuevo cromo Y ahora Este liderazgo está bastante bien Porque nos da En defensa de energía Y ataque de energía De liderazgo Está bastante interesante Y la verdad En el trailer Que ya no encontré Para ponerlo en el video Se ve que va a tener Unas habilidades Y una muy parecida A la de Doctor Doom Entonces Este es de los personajes Más interesantes de momento Y pues ya Obviamente Los vamos a probar todos A full Ya que salga la actualización Tenemos cuatro nuevos uniformes Que han llegado Para la actualización Estamos por aquí Nuevo uniforme Para la diosa Jane Grey Fenix Ojalá regrese a ser la top Número uno En todos los modos de juego Por favor Tenemos que cuesta 1500 cristales Esto es porque En la tabla de los nativos Es el segundo En ser nativo Tenemos A toda la orden negra Y arriba Thanos Tenemos a Wolverine Tenemos a Jean Grey Tenemos a Mr. Fantástico Tenemos a Doctor Doom Tenemos a Deadpool Y tenemos a Strife Es el segundo Cuando ellos también Tengan uniformes Van a costar 1500 cristales Con descuento Y nos da Incremento El 15% De todos los ataques Ya con la bonificación Sabemos que va a estar Muy bestia Tenemos Vaya la redundancia Bestia 1050 cristales Mejora el efecto De la habilidad Mente científica Tenemos Tormenta Que por fin Por fin Después de tantos años Tormenta va a ser mejorada También 1050 cristales Mejora el efecto De la habilidad Diosa De la De la Del clima O algo así Traducido en mi español Y luego tenemos A Psylocke Que me sorprendió Que metieran Un uniforme de Psylocke Pero que bueno Porque Psylocke Ya es una verdadera locura Ahora con uniforme Es que va a ser Una barbaridad Tenemos El 30% De penetrar Con el efecto Inmunidad A mental A resistencia mental Supongo Y nos da incremento De vida Que bueno Porque esta morra No tenía mucha defensa Entonces ya Quiero probar Los uniformes Los necesito Todos Tenemos nuevos personajes Que suben a nivel 70 Bestia Tormenta Fenix Porque tenemos El tier 3 Fenix Jubilo Creo que se llama Jubilo Jubilo Bishop Y Iceman El hombre de hielo Tenemos por aquí El nuevo tier 3 De fenix Que se ve Es como una habilidad Número 5 Pero super mega potenciada Ya la quiero probar También Obviamente la vamos a tener En el canal Aquí tenemos la habilidad Pero luego la vamos a ver Ya que la tengamos En tier 3 Luego tenemos por aquí Primera recompensa Para todos los pisos Mayores a 30 Bueno no para todos Pero para los pisos Mayores a 30 En tierra de sombras Que que bueno Ahora valdría la pena O vale la pena Pasarse por primera vez Todos los pisos Y creo que ya tenemos Piso máximo En tierra de sombras Que ahorita lo vamos a ver Tenemos por aquí Piso 35 Nos dan un Un obelisco de 6 estrellas Piso 40 150 bios Piso 45 Antimateria de 6 Está super bien Piso 50 75 Fragmentos Está super bien También Piso 55 Un tier Un mega Un vale de tier 2 Piso 60 Un iso despertado 6 estrellas Piso 65 150 bios Piso 70 Mil plumas de fénix Piso 75 75 Cristales Fragmentos Perdón Esto está super bien Piso 80 Mega Mega ticket Para mítico Para subir un uniforme Mítico Piso 80 Piso 80 Muy buena recompensa Si es De uno Digo De avanzado A mítico El uniforme Creo que sí Está super bien Este vale Piso 85 Obelisco de 6 estrellas Piso 90 150 Bios 95 Antimateria Piso 175 Fragmentos Piso 105 Un mega Vale de tier 2 Piso 110 Un iso despertado Piso 115 Biometrías Plumas Más fragmentos Y un selector Y un selector de CTP Entonces Creo yo Que son 130 Pisos de tierra De sombras Pero no tengo Ni la menor idea De quien Chingados Llega al piso 130 Si ya llegara Al piso 80 Va a ser una locura Para muchos Eso me incluyo Ahora llegar al piso 130 Wow Locurote Locurote Y luego tenemos Por aquí Ok Te dice No sabes que uniforme comprar Porque no ves los videos del dragón Aquí dice eso Exactamente Aquí dice Y luego también aquí dice Puedes dejar tu like Y suscribirte Para más videos No es cierto Pero puedes dejar tu like Y suscribirte Para más videos Luego dice Tú ahora puedes crear Una lista de deseos Con los uniformes Y las funciones favoritas Que tú tengas en el juego Si quieres ver Tú agarras Tres uniformes Dices Quiero comprarme Estos tres uniformes Pues ahora va a haber Ranqueos Para que veas El uniforme En donde se utiliza Por ejemplo Que quieres el de Hulk Pues si te vas Por ejemplo A Jefe Mundial Pues te debería aparecer ahí ¿No? En qué rank Tiene la gente Su uniforme O algo así Estoy entendiendo yo Luego tenemos Otra Otra mejora Que va a ser añadida Que es este Tú puedes marcar Los uniformes Como favoritos Y va a ser más fácil Comprarlos O sea que Nos van Si por ejemplo Quieres el uniforme De Lunes Snow Le das en favoritos Y cuando vayas A comprar los uniformes Nos va a aparecer Hasta mero adelante Como con los personajes Que más nos gustan Nos ponemos favoritos Ahora con los uniformes También va a salirnos De la misma manera Está bien Para no perder Tanto el tiempo Buscando O para cuando No está No está muy bien Pero aquí Luego dice Que random Las opciones Random Pueden incluir Ignorar defensa Reducción De recarga Y varios otros Efectos Que lo más seguro Es que sean Defensas Y velocidades Pero está bien Ya que tenemos Todos los ataques Aquí va a estar interesante Y va a ser un cromo Realmente Farnio Alba Al estilo Warpath Entonces Todos lo vamos a tener Yo creo que puede ser Un cromo Bastante bueno Luego tenemos Un nuevo paquete Que se llama Soporte De bestia Que es como el de Tony Stark Que cuesta 2 dólares Y te da por 7 días Cualquier recompensa De las que ves aquí Que normalmente Te van a estar dando Energía Al que le toque Un vale Pues que suertudo Luego tenemos Por aquí Que el Iceman Ok Nos lo van a dar En 6 estrellas Esto es al estilo Emma Frost Y este wey Como se llama Dientes de sable Cuesta 2500 cristales Se compra solamente Una vez Nos dan El hombre de hielo En 6 estrellas Y 2 millones de oro Y luego Tenemos por aquí Que para comprar Bios Nos sale 1250 cristales Y nos da 160 Bios O sea que con 3000 No 2500 cristales Posiblemente Se puede subir A tier 2 Posiblemente Y luego tenemos Otra nueva colección De uniformes Ha sido activada O bueno Ha sido añadida Se llama Dissembled Dissembled En español No se que quiera decir Pero bueno Es subir Todos los uniformes A míticos Hasta el de Jean Grey Ah bueno Si son 26 días Yo creo que si lo alcanzo A subir En 26 días Yo diría que si Y luego tenemos por aquí Funciones Han sido añadidas Estos son como Para darnos Más comodidad A la hora de jugar Ahora Cuando están Los eventos Este Activos Nos va a salir Está activado Ahora mismo Según yo Esto ya estaba Pero bueno Que ahora te va a salir aquí Esto está activado Según yo ya no salía Ahora Cuando quieres ver La equipación De los personajes Te va a salir En teoría De una manera más sencilla Para que los podamos Visualizar en el modo De juego este De ¿Cómo se llama? De World event No se como se llama en español Luego tenemos Que cuando terminamos El evento Vamos a ver Que fue O cuantos puntos más Nos faltaron Para ver Para desbloquear Las recompensas O sea nos van a salir Tuviste 5 puntos Pues mira Si sacabas 15 Te sacabas todas Estas otras Para que tengas Tu segunda oportunidad Para tratar de conseguir Las recompensas completas Eso está bien También podemos Darle skip Para no estar picándole A la pantalla Cada rato Para que me den Las recompensas De todos modos Nos terminan En la casa Y todos dando Pura basura Entonces pues ya Les podemos dar skip Para que la basura Sea más rápida También podemos Comprar tokens Para subir de nivel Que yo creo Que esto nos va a costar Eh Diacristales ¿No? No creo que sea con oro Y si es con oro Pues que chingo También te van a decir Donde los puedes conseguir Que se consiguen En el World Bank Bueno esto está muy fácil Otra mejora Que agregaron Es que Por ejemplo Yo en este caso Que le doy Vios al Capitán América Que son personajes Que ya literalmente Nadie escoge Cuando lo escojas Te va a salir Recientemente seleccionado Hasta mero adelante Como si lo agregaras A favoritos Porque para los que no saben Si tienes a tu personaje En favoritos De todos modos Esta opción Ya estaba válida Pero ahora es Aunque no lo tengas En favoritos Si fue Te va a salir El último personaje Que le diste Bios Hasta mero adelante Lo cual está bien Para los selectores De biometrías Me gusta Me gusta Es otro cambio También me gusta Bastante Que es Mientras estás en la equipación Puedes ver Cuáles son los Urus amplificados Y cuáles son los Que no están amplificados Esto para hacer las reviews Nos va a ayudar muchísimo Y también para la equipación Vaya que esto Si era algo necesario Que bueno que ya lo agregaron Otra cosa Que también me va a facilitar La vida a mi Y a muchos de ustedes Que tenemos la lista llena De los que nos quieren agregar Pues simplemente le damos Rechazar a todos O aceptar a todos Ya dependerás de ti Que bueno Porque antes era Uno por uno Uno por uno Uno por uno Y ahorita a todos A tomar por saco También tenemos por aquí Que en el tutorial A Thor le cambiaron el disfraz No sé ni para qué Bueno pues está bien Y luego tenemos Más misiones Que van a ser agregadas A la academia de SHIELD Ahora la pregunta es Si ya lo pasamos ¿Nos las van a dar De todas maneras? No lo sé compañero Y ahora Algo que está llamándole Mucho la atención A muchos de nosotros Me incluyo yo Es exactamente Lo que dice aquí La segunda actualización De Endgame Todavía no ha terminado Esto es lo que A todos nos sacó De onda ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta por agregar De Endgame? Y pues bueno Aquí voy dejando Este video La verdad es que Es una actualización Que tiene cosas Muy interesantes Sobre todo Pues son Mejoras Para que nosotros Podamos hacer las cosas Más rápido En la selección De personajes Para revisar Qué personajes falta O qué urus Son los que aún No están amplificados Es que eso Es increíble Podemos saber exactamente Cuáles son los urus Sin amplificar Eso me gusta mucho Y pues esto es toda La actualización De los X-Men Espero que les haya gustado ¿Qué opinan ustedes? Para mí que está balanceada Un personaje farmeable Aunque es un farmeo Espantoso Ya había dicho Que no me gusta Ese tipo de farmeo Pero bueno Al menos podemos conseguir Un personaje Que se ve muy bueno Ojalá Ya salga la actualización Para poderlo probar Tenemos a Jubilo Que pues No sé Ojalá sea buena Y tenemos al Hombre de Hielo Que yo hace mucho tiempo Lo esperaba Posiblemente Me lo termine comprando Pero Me hubiera gustado Que nos dieran Los selectores De BIOS X O algo Para Incrementar El farmeo De los X-Men Porque en las nuevas Recompensas De Tierra de Sombras Si bien Son buenas Aunque los pisos Están súper disparejos En el 30 Te doy uno En el 48 Te doy otro Están bien las recompensas No se me hizo Ninguno que fuera basura Pero si me hubiera gustado Que nos regalaran Selectores de BIOS De Gen X Pues nada Aquí dejo este video Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Si llegaron a esta parte Del video Dejen Dios a Fenix En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y sin nada más Que comentarles Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de frillos Fin de la transmisión